Gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Profesionales Latinos en Acción, un espacio de CI Canadá donde queremos inspirarle, donde queremos además servirle, donde queremos darle información que le sirva a usted para decidir, para usted que está pensando, me voy, no me voy, le aseguramos que la información que va a recibir hoy le va a inspirar y le va a hacer decidirse, qué bueno que está con nosotros entonces, porque hoy tenemos una invitada otra vez muy especial, cada vez un invitado especial, ahora está con nosotros Natalia Parra, bienvenida Natalia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Gabriela por la invitación, es un placer para nosotros estar acá y un saludo muy especial a todos sus televidentes. Y es que les vamos a platicar la historia de Natalia, Natalia es colombiana, nacida en Bucaramanga y como todos nosotros emigró a Canadá, ella viene desde hace seis años realizando su actividad profesional, familiar en este hermoso país. Natalia es abogada, ella es graduada como abogada en Colombia, llega entonces aquí a Montreal como trabajador calificado, ¿no es así? Así es, llego como trabajador calificado, inicio mi proceso en mi país de origen, con las expectativas como cualquier otro inmigrante de poder hacer mi vida nuevamente en Canadá y es donde decido retomar mi profesión, decido realizar todo lo necesario para poder ser abogada en Quebec y es así como al día de hoy pues desempeño también mi papel de abogada en Quebec. Y tú vienes con tu familia, llegas con familia completa, ¿cómo llegas? Nosotros llegamos junto con mi esposo que es ingeniero electrónico también en Colombia y solamente los dos y bueno, estando acá formamos nuestra familia y continuamos con nuestro mundo. Ah, o sea, tus hijos son nacidos aquí. Tengo un hijo nacido aquí en Canadá. Ah, ok, entonces, los dos, pero los dos llegan como con el programa de trabajador calificado. Exactamente, los dos llegamos en el programa de trabajador calificado y iniciamos nuestra vida en Canadá. Aquí. Hoy traemos a Natalia Parra justamente por la solicitud que usted nos ha hecho, los comentarios que nos hace llegar en Facebook, en Twitter y también en el canal de YouTube. Respecto a las dudas, ok, mucho se habla de revalidar estudios, de cómo yo aplico como trabajador calificado y después, ¿qué pasa? Una vez que llego a Canadá, que ya tengo mi residencia, ¿qué llega? ¿qué pasa? Natalia, ¿cómo llegamos? Porque hay una cuestión real. Llegar es el principio, es el final de un proceso a veces muy largo, pero es el principio. Muchos, cuando llegan aquí, empiezan a trabajar en lo que se conoce como las profesiones de supervivencia. Háblanos un poquito de eso, Natalia. Bueno, generalmente un inmigrante profesional cuando hace parte de su proceso de trabajador calificado viene con una expectativa importante. Una expectativa de no solo poder hacer una nueva vida en Canadá, sino poder ejercer su profesión. Ejercer una materia por la cual trae una experiencia anterior, por la cual estuvo e hizo parte de un proceso de inmigración del gobierno canadiense. Pero es importante que el inmigrante comprenda también que Quebec tiene un sistema profesional reglamentado, un sistema profesional específico que cualquier inmigrante debe respetar para poder acceder a su profesión. Para poder tener... Pasa mucho, Natalia, me parece, que en este choque, por mucho idioma que traigas y todo, hay un choque o un proceso de adaptación, ¿no? ¿Qué pasa cuando el inmigrante, hay quien se queda en esas profesiones de supervivencia mucho tiempo? ¿Cuál es la experiencia tú que has visto? Bueno, la experiencia que yo he tenido con diferentes inmigrantes de diferentes países latinoamericanos o de cualquier parte del mundo, es que no se informan al momento de llegar. No tienen el conocimiento ni antes de llegar ni cuando llegan y en el mismo momento en que tocan piso canadiense sobre cuáles son las condiciones de su profesión para poder obtener un permiso de ejercer la profesión de manera legal. Creo que el mayor desafío de un inmigrante es la falta de información. Y precisamente conociendo cuáles son las etapas, pues se puede tomar decisiones importantes en la vida profesional. Si nosotros como inmigrantes tomamos conciencia que debemos saber qué debemos hacer de principio a fin para obtener nuestro permiso de ejercicio, pues vamos a romper ese mito del cual nos habla nuestro vecino, nuestro compañero, el amigo que llegó y nunca pudo ejercer su profesión. Exacto, porque eso pasa. Encontramos profesionistas, gente con maestrías, gente con doctorados que no está ejerciendo su profesión, no está ejerciendo su profesión, lo cual es lamentable. Por supuesto, el nivel de vida puede ser muy aceptable si lo hacemos comparativo con lo que hay en nuestros países. Sin embargo, el objetivo es continuar. Sí, el objetivo, lo que nosotros siempre mantenemos en nuestra visión es cómo se proyecta ese inmigrante en cinco años. ¿Qué es lo que en su vida en Canadá se proyecta en cinco años? Y necesariamente, si nosotros hicimos un proceso de trabajador calificado, nuestra proyección debe ser una proyección profesional. Una proyección en la cual vamos a tener en cuenta el ejercicio de nuestra profesión. Así que nosotros hemos estado siempre orientados a que el inmigrante comprenda que existen unas órdenes profesionales en Quebec, que estas órdenes profesionales tienen unos requisitos que hay que cumplirlos, y que una buena preparación de un dossier para presentar a una orden profesional pueda ser la diferencia entre obtener ese permiso, no obtenerlo, o que en el camino existan dificultades o no para el reconocimiento de la profesión. Jesús Hernández ha repetido varias veces, y usted lo escucha en otros espacios en este canal, hablar de las órdenes profesionales. Y estamos para usted llevando el ABC, ¿qué es una orden? ¿Cómo funciona? Porque ya la hemos oído dos veces con Natalia. Natalia, platícanos, ¿qué es una orden profesional en Canadá? Las órdenes profesionales son instituciones, organismos que establece el gobierno de Quebec con un objetivo fundamental, y es proteger el público. Es decir, que una persona que se hace llamar abogada, médica, enfermera, contable, es porque ha tenido un reconocimiento de este organismo para acreditar y que el público sepa y tenga la tranquilidad que tiene la formación, el conocimiento para poder prestar un servicio a la sociedad. Esa es la primera cosa que debemos tener claro. Las órdenes son creadas con el objetivo de garantizar al público un servicio profesional de calidad. ¿Podemos decir que las órdenes certifican? Podemos decir que un permiso de ejercicio expedido por una orden profesional en Quebec garantiza que la persona ha respetado todos los procesos, conoce todos los procedimientos y conoce la manera en que se trabaja en la profesión en Quebec. Entonces, la persona que nos está escuchando ahí, usted es ingeniero, usted es enfermero, y va a llegar aquí con ese back, con ese respaldo de sus estudios y su experiencia. Pero es importante esta información que le estamos dando para cómo usted lo va a hacer. Háblanos de esta preparación de un expediente. Tú dices, el éxito depende, y usted lo sabe que está haciendo su proceso para inmigrar. Si usted ya inmigró, también lo sabe. El éxito es de cómo se arma un expediente, ¿no? Un expediente tiene diferentes etapas. La etapa de la preparación, en esa etapa es importante conocer cuáles son los elementos que van a tener una influencia importante en el dossier. Me explico. Por ejemplo, la mayoría, la mayor parte de las personas que vienen de América Latina, al momento de presentar su dossier delante de una orden profesional, van a ser valorados a través de un reconocimiento de formación, más no de un reconocimiento de diploma. El hecho de que exista un reconocimiento de formación implica que elementos como la experiencia profesional, en el caso de profesionales en la salud, cuánto tiempo han tenido práctica clínica con diferentes pacientes, son elementos que tienen que tener relevancia en un dossier para efectos de poder acreditarle a la orden que se tienen unas competencias en las materias específicas de la profesión. Déjame entender, Natalia. Entonces, la cuestión práctica vale un poco más, no vale, sino es reconocida la práctica más que los grados académicos. Me explico un poco. Tal vez yo tenga un doctorado y una maestría, pero tengo la misma posibilidad, si solamente tengo el nivel licenciatura, pero tengo práctica, ¿es así? Gabriela, eso depende de cada caso en particular. No podemos hacer generalizaciones porque los dossieres delante de la orden dependen de cada caso específico. Pero sí es cierto que los dos elementos son importantes. Uno, porque si no tienes el título, no tienes derecho a acceder a la orden profesional. Si tienes, pero si tampoco tienes experiencia, es claro que los niveles de exigencia de la orden pueden ser superiores. Entonces, es una combinación de los dos elementos y va a depender de caso por caso y va a depender de cada orden profesional. Contamos con 46 órdenes profesionales en Quebec, así que cada uno tiene una reglamentación específica y es ahí donde los conocimientos jurídicos y los conocimientos de cómo establecer un buen dossier son fundamentales para cualquier inmigrante. Gracias, Natalia. Vamos a una pausa. Vamos a regresar justamente con estos elementos importantes para que usted considere. Usted que está en su país preparando su expediente, usted que ya está en Canadá y está en ese proceso, anímese. Usted puede ejercer su profesión en Canadá. Regresamos. Pues tenemos varios amigos que han venido a Canadá y están felices. Queríamos venir porque es un país tranquilo, creemos que es un país bueno para nuestra hija. Creemos que estamos en un país más seguro para ella, va a crecer más tranquila el idioma también. Yo les aconsejaría que no lo duden ni un instante. Es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. Estamos felices en este país. Fue la mejor opción que pudimos haber tomado. Recomendaríamos con los ojos cerrados a CEDICanada. Gracias por seguir con nosotros y con Natalia Parra, dando la información súper especial para usted. Este programa de Profesionales Latinos en Acción es muy especial. Sí, hablando de lo profesional que es esta latina en Canadá, pero hablando para usted, para usted que es profesional y que va a ejercer aquí en Canadá. Esta es una misión especial para justamente lograr que usted sea un profesionista latino en acción en este país. Natalia, ¿qué es importante a considerar para armar un expediente? Bueno, es importante para las personas que aún se encuentran en su país, es importante comenzar a informarse de cuáles son la documentación, cuáles son las condiciones para obtener un permiso de la orden profesional y comenzar a buscar toda esa documentación a efecto de que sea más fácil al momento de que llegue. Para las personas que están acá, necesariamente también informarse, pero adicionalmente comenzar el proceso, tomar definitivamente la decisión, iniciar la búsqueda de su documentación, iniciar la búsqueda de una asesoría en la cual comprendan que sus atestaciones de trabajo ponen en relevancia realmente las funciones específicas para efectos de que su dossier sea un poco más sostenido. Es importante que usted se asesore siempre con gente calificada, estamos hablando de certificación y quien le asesore a usted también debe tener una certificación. Platícanos, este concepto que ustedes manejan, ¿está manejado por la Universidad de Montreal? Así es, nosotros somos la clínica jurídica Profil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Montreal, que ha sido creada con el objetivo de ser un soporte a los inmigrantes profesionales que quieren ejercer su profesión y obtener su permiso de ejercicio en la profesión. Nuestro acompañamiento es antes, durante y después del proceso delante de la orden profesional y estamos siempre supervisados y estamos guiados por abogados y por estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad. Eso es importante mencionar, otra vez le dábamos una muestra de cómo para el gobierno canadiense es importante esta inclusión al mercado laboral, ¿no es así? ¿Este programa es un programa gratuito? Nuestro servicio es completamente gratuito, hacemos el servicio presencial en las instalaciones de la clínica de la Universidad de Montreal y para todas aquellas personas que apenas están iniciando su proceso en su país de origen también facilitamos nuestros servicios a través de los medios tecnológicos. Para nosotros el objetivo fundamental es crear la conciencia en el inmigrante de no dejar de lado su experiencia profesional, de tomar acción para que pueda ejercer una profesión legalmente en Canadá, pero sobre todo para respetar las disposiciones que ha establecido el gobierno de Quebec a efectos de tener un permiso de ejercicio de la profesión. Somos conscientes que como inmigrantes debemos trabajar, debemos hacer cosas paralelas, pero nuestro objetivo siempre es invitar a las personas a que a pesar de tener ese trabajo paralelo, nunca olviden que son unos profesionales y que llegaron acá con un bagaje que deben hacer valer en el país que los acoge. Así es, por eso está con nosotros Natalia, por eso nos acompañó, para darle a usted esta información importante, a CEI Canadá siempre le interesa que usted tenga un antes, un después de la inmigración fabuloso. Vamos a una pausa y vamos con las conclusiones. Gracias por seguir con nosotros en la conclusión de este programa especial de Profesionales Latinos en Acción, para que usted, usted se ponga en acción. ¿Verdad Natalia? Gracias por estar con nosotros, por favor, hay mucha información. ¿Dónde puede encontrarlo? ¿Puedes darnos un correo electrónico? La clínica, todas las citas de la clínica la trabajamos a través de una cuenta de correo electrónico que se llama Clinique, www.profilacomercialgmail.com Ahí piden su primera cita, en la cual nosotros los contactaremos para fijar la hora y el lugar, y a partir de ahí ya empezamos el proceso de acompañamiento con la persona. Recuerde que puede hacerlo desde su país, recuerde que lo puede hacer aquí, estando aquí en Canadá, recuerde que como dijo Natalia, se trata de que usted logre ejercer su profesión. ¿No es así Natalia? Así es, exactamente. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros Natalia, esperamos tal vez sea la primera vez, porque hay muchas cosas específicas, técnicas a hablar. Así es, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y estamos muy contentos que podamos transmitir este mensaje de la importancia de poder ejercer una profesión en Canadá, e invitamos a todos a consultar todo aquello que necesita para no dejar de lado su profesión. Muchas gracias por haber estado con nosotros, aquí abajo va a aparecer de nuevo el correo electrónico para que usted se pueda contactar. Esperamos que esta información sea de mucha ayuda para usted, lo esperamos en el próximo Profesionales Latinos en Acción por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros.